Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El 2020 ha sido un año inigualable. Eso, no necesariamente lo digo en el buen sentido, pues está claro, que una pandemia que ha afectado la vida a todo el mundo, no es precisamente algo positivo. Sin embargo, el reto de combatir el virus puso de nuevo a la ciencia como un tema central en la vida de todas las sociedades. Y eso sí puede ser bueno, pues además de la carrera por la vacuna, el mundo científico ha dejado muchas más cosas interesantes. Ya en el vídeo anterior, te comenté sobre los avances científicos más relevantes del año no relacionados al COVID-19. Y hoy, quiero compartir contigo las imágenes más impactantes relacionadas a la ciencia que se ha realizado durante el último año, desde células solares tan gruesas como el agua hasta animales genéticamente modificados. Verás que son imágenes impresionantes, con una historia increíble detrás. Por eso, quédate hasta el final del vídeo, porque vas a flipar. Ah, y recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir todo el contenido de ciencia que hago aquí. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. ¿Quieres ver imágenes chulas? Pues vamos allá. Esta primera imagen corresponde a un pez payaso embrionario que está creciendo en un huevo. Es una imagen súper detallista que compila el día 1, 3, 5 y 9 de gestación. La primera imagen se tomó a solo horas de la fertilización. El fotógrafo Daniel Noh, ganó el segundo premio de la competición de fotomicrografía en la Nikon Small World. ¿Mola, eh? Pues bien, aquí vemos una burbuja más poderosa de lo que crees. Y es que los científicos materiales de la Universidad de Kim Abdullah de Ciencia y Tecnología en Tual, Arabia Saudí, usaron una impresora Injet, o de chorro de tinta, para crear células solares tan delgadas y finas que pueden descansar sobre la superficie de una burbuja de jabón. Las crearon con capas de tinta y un polímero conductor llamado Pedot-PSS que formó los electrodos. Y seguimos. Sí, sí, esto que estás viendo puede parecer un caramelo, ¿verdad? Pero no. Esta es la imagen de mayor resolución jamás tomada de la superficie solar desde la Tierra. Ojo al dato, fue capturada por el telescopio solar más potente del mundo, el Daniel Inouye de Hawái, y se publicó en enero. La fotografía muestra células de plasma que emergen desde dentro de la estrella, y los bordes oscuros indican los lugares donde el plasma se enfría y se hunde. Tremendo, ¿no? Y esta, parece una escena de terror en el Ártico, ¿verdad? Pero en realidad, es una célula cancerígena que ha sido cortada por un haz de iones. El haz ha volado una parte de la célula y revela una sección en un espacio triangular en la superficie de silicato, que es donde reposa la célula. Lo bueno es que esta técnica permite a los investigadores ver una sección interna de la célula maligna, con un nivel de detalle inédito. Alucina mandarinas No me dirás que esta imagen que estás viendo no es tierna y significativa. Son monos de Malasia con una mascarilla médica, de esas tan comunes por estos días. Sin embargo, la imagen no representa precisamente que los monos se estén cuidando de un virus, sino que la producción de estas mascarillas ha terminado incrementando la contaminación ambiental. Los ecologistas ya han mostrado preocupación por los desechos plásticos que se han generado en la pandemia con estos materiales. Y bueno, aquí el protagonista del año. Esta es una representación del coronavirus SARS-CoV-2, el séptimo tipo de coronavirus descubierto por nosotros, que ha paralizado el mundo todo el año. Y por cierto, deseo como todos vosotros que desaparezca pronto. ¿Y esta? ¿Qué te parece esta foto? No, no, no es un alien. Y es que resulta que en julio, investigadores reportaron que habían producido calamares transparentes. Sí, sí, y lo hicieron gracias a la edición de sus genes. Para ello, usaron CRISPR-Cas9 para eliminar un gen llamado TDO de los embriones de los Doriteutis paellaili. Curiosamente, la proteína TDO era la encargada de pigmentar los ojos de los calamares y colorear las células cambiantes que usan estos seres para protegerse. Con un camuflaje muy especial. ¡Flipa! Aquí vemos el cielo rasgado por las líneas que dibujan los distintos satélites en sus órbitas y una estrella en el centro. Lo que se demuestra, es la creciente cantidad de naves espaciales que están en órbita para cosas como, por ejemplo, proveer internet. Algo que, por ejemplo, ha potenciado mucho el último año Starlink de SpaceX. Pero lo que preocupa a los astrónomos, no es que hayan demasiados satélites en órbita, sino que estos, produzcan interferencias del reflejo solar en estos satélites. Que claro, es algo que puede afectar mucho a sus observaciones. ¡Qué frío, eh! Con esta foto. Y es que, unos científicos hicieron en 2020 la expedición más grande al Ártico. Y lo hicieron para obtener mediciones atmosféricas de la temperatura, la humedad y el vapor de agua. Se llamó la misión Mosaic y ha podido recolectar datos inéditos del clima en el norte del planeta. Y aquí hay otra imagen muy simbólica, aunque menos artística puede ser, que es cuando los científicos regresaron de la larga noche de tres meses y medio en el océano Ártico Central. Así, el 1 de enero, el equipo volvió a ver la luz y conectar sus teléfonos. Los miembros de la expedición se juntaron para llamar a sus familiares por videollamadas por primera vez en mucho tiempo. Y es que tres meses y medio sin luz y sin hablar con tus familiares, puede ser bastante duro. Pues bien, aquí estáis viendo el barco más pequeño, porque ¿cuánto crees que mide este bote? Pues bastante poquito, ya que nadie de vosotros cabe allí. Y es que, se trata de una partícula de 30 micrómetros, es decir, 30 milésimas de milímetro. ¡Brutal! Y es que además, ojo, que este barquito puede propulsarse con una reacción química. Sí, sí, se trata de una impresión 3D basada en metal, que cataliza la reacción en una solución de peróxido de hidrógeno y así produce un gas que impulsa la pequeña enmarcación. ¿Y de esta foto que me dices? Ya no es tan bonita, ¿no? Parece otro virus mortífero, ¿verdad? Pues no. Realmente, es una imagen de nuestra piel. Tiene folículos de pelo y se ha desarrollado desde cero con células madres pluripotentes, de esas que se pueden desarrollar como cualquier tipo de célula. Los investigadores esperan, que este tipo de piel hecha en un laboratorio, pueda ayudar a la investigación médica de ciertas enfermedades, además de mejorar las operaciones de reconstrucción de piel. ¿Y qué dices de esta imagen? Una imagen bastante cruda. Y es que aquí, un equipo de rescatistas busca sobrevivientes de un incendio en Oregón, en los Estados Unidos. Esto pasó el pasado septiembre. Lo rojo del cuadro se debe al retardante del fuego vertido desde los aeroplanos. Piensa curioso que el oeste del país norteamericano sufrió una de las peores temporadas de incendios de toda su historia. Los expertos afirman que esto fue debido al cambio climático y al calentamiento global. Esta otra imagen fue tomada en el incendio del Dorado, en California, mientras un bombero observa las llamas creadas por una pirotecnia usada en una fiesta el 5 de septiembre, que terminó quemando más de 9.000 hectáreas. Es una foto que muestra simbólicamente el terror de estos fuegos devastadores, causados por un acto descuidado e irresponsable que no debería repetirse. ¿Y qué dices de esta foto? Este impresionante momento fue captado en la erupción del volcán Tal en enero, y muestra el fenómeno de los rayos volcánicos en todo su poderoso esplendor. Esto ocurre cuando se genera electricidad estática entre las partículas de ceniza que emite el volcán. Y finalmente, esta imagen es tan hermosa como significativa. Y es que en el último año, el mundo se volvió un poco más oscuro, con la muerte más presente que nunca en todos los hospitales. Sin embargo, esta es una foto de vida, el milagro que es la vida. Tiene valores artísticos preciosos y un mensaje impactante. Mientras una enfermera le muestra un bebé recién nacido a sus familiares, está guardando la distancia de seguridad, como ahora debe ser todo. Y es que a pesar de este año horrible, las maravillas del mundo, de la ciencia y de la vida, seguirán presentes. Nuevas esperanzas vendrán durante este 2021 y los próximos años. No tengo la más mínima duda. Y aquí estaremos para compartirlas desde la ciencia. Y nada, ¿te han gustado estas imágenes? ¿Cuál ha sido tu favorita? Déjame saberlo en los comentarios. Y nada, aparte de me gusta, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te gusta. Y si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos, chulos, que quiero que entres, los veas y me cuentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.